Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamo' el sentimiento Mami lo que quiere, fuego Botérate ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami independiente Desde el mes conmigo te llevo a la bola Sumba